Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Egin. Hoy es 1 de marzo, comenzamos mes y seguimos con el repaso diario a las noticias más destacadas. La Guardia Civil de Albacete desmantela una organización criminal dedicada a la venta y distribución de droga que se salda con la detención de nueve personas y se investigan a otras seis. Atención, zona de paso del INCES. Estas son las señales que encontramos cerca de Albatana y que alertan a los conductores de la existencia de esta especie en peligro de extinción. La Asociación de Peñas y Tamborileros abre su caja de la Semana Santa en los soportales del Ayuntamiento para ofertar revistas, carteles y recuerdos de las tamboradas. La Real Cofradía y Hermandad del Dolor celebra su 75 aniversario con el estreno de Dolor, una película de Ismael Olivares en un acto coordinado por Alberto Alfaro el 4 de marzo. Nueva campaña de recogida solidaria en el Colegio La Enseñanza para la Población Civil Ucraniana que sufre las consecuencias de la guerra después de más de un año de su inicio. Emiliano García Page analiza las expectativas a tres meses de las elecciones. Afirma que o el PSOE tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impondrá PP y Vox. La Guardia Civil de Albacete desmantela una organización criminal dedicada a la venta y distribución de droga que se salda con la detención de nueve personas y también se investiga a otras seis. Efectivos del equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete ha detenido a nueve personas y a otros seis que son investigados de entre 25 y 45 años de edad como presuntas autoras en un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. La Benemérita ha realizado nueve registros en los que se intervinieron 634 gramos de cocaína, más de dos kilogramos de marihuana, 26.500 euros en efectivo, seis vehículos, una pistola simulada con munición y otra arma prohibida. Se han desactivado así nueve puntos de venta de droga ubicados en aloacete y pozo cañada. Con la cocaína intervenida se podría haber elaborado 12.925 dosis. Algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes por hechos similares. Cerca del núcleo urbano de Albatana, en la carretera Comarcal 412, en dirección a la pedanía tobarreña de Mora de Santa Quiteria, se han instalado cuatro señales que alertan de que es una zona de paso de linces. En 2021 se detectó en la zona de Albatana que un lince hembra se había asentado. Hablamos de cuastellana. El gobierno regional decidió así introducir en la zona a Lucero, un macho con la intención de engendrar. Lucero falleció pero cumplió su objetivo, dejando de descendencia a una camada de cuatro cachorros, dos machos y dos hembras. Para preservar la vida de esta especie en peligro de extinción se han instalado señales indicativas. Como ya sabéis, tenemos una hembra de lince que dio a luz y tuvo cuatro cachorros. Los tenemos por la zona. El territorio que ocupa una parte pequeña la tenemos al norte de esta carretera que es la que une las localidades de Llin con Almanza. El atropello es la principal causa de muerte de estos animales. Cuando los cachorros ya crecieron y empezaron a explorar junto con su madre el territorio, vimos que era bastante habitual que cruzaran esta carretera para visitar esta parte de la zona. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la Consejería de Fomento a través de la delegación de aquí de Albacete. Le planteamos estas cuestiones y rápidamente respondieron. Técnicamente barajábamos varias opciones. La que fue posible fue instalar estos carteles. Tenemos dos, uno en cada sentido, donde empieza el tramo por el que se mueven estos animales. Y luego en lo que es la zona céntrica, que es el punto más caliente, pues existen otras dos señales, también una por sentido, que indica el peligro por posibles cruces de esta especie. Los agentes medioambientales encargados de vigilar, proteger y custodiar la naturaleza piden a la ciudadanía que en esta zona de alrededor de dos kilómetros aminoren la velocidad para que esta especie en peligro de extinción continúe creciendo en libertad. El lince es una especie que está en peligro de extinción extremo. Se lleva muchísimos años trabajando en él. Se invierte mucho trabajo, se invierte mucho dinero. Y bueno, pues ya que tenemos la posibilidad de que de forma natural se nos ha instalado aquí esta hembra, pues tener un punto de reintroducción que sirva para conectar las distintas poblaciones. Vamos, es un hito histórico y es algo que es muy importante. Cuando veamos las señales, pues reducir la velocidad, aumentar todos los sentidos y tener mucha precaución, pues sería una pena que atropelláramos aquí a uno de estos ejemplares con los pocos que tenemos. La Asociación de Peñas y Tamborileros abre su caja de la Semana Santa en los soportales del Ayuntamiento, en frente de la Asociación de Cofradías, donde venden la revista de este año, ediciones anteriores, el cartel y recuerdos de las tamboradas de allí. El cartel y el libro de la revista. Eso es lo más interesante que tenemos, que ya he vendido bastante. Yo llevo tres días aquí y esto se lo llevan como quieren. Es que los seguineros, pues nuestra Semana Santa es lo mejor que tenemos. Tenemos el escudo que llevamos en las túnicas pegados, declarado de interés turístico internacional. Y luego tenemos algunos artículos llaveros, algunas cartas de jugar, cartas de barajas. Ahí tenemos también y pegatinas de temporadas que se suelen tener ya de tiempo y queremos ir sacándolas por no tener allí tantas cosas. Y ahí tenemos lo que nos queda. Y aquí me lo traen y yo lo vendo. Todo lo que me traigo lo vendo. El horario es de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Pero el encargado abre un poco antes y cierra según las necesidades de los clientes. Yo siempre vendo un poquito antes porque como no hago nada y estoy aburrido, estoy jubilado hace ya un montón de años, pues yo me vengo un poquito antes. Yo esta mañana he estado aquí a las diez y media. La avenida es a las once hasta la una y luego a las seis, pero yo vengo a las cinco hasta las ocho. Y anoche no fuimos a las ocho y media porque empezaron a venir clientes y amistades y ahí tuvimos que me quedé sin libros. Y entonces pues nada, el horario es ese por la tarde de 6 a 8. Todos los días vengo. Me han dicho que descanso un día. Digo, no descanso porque me aburro. Petente lo hace por su pasión, por la Semana Santa. Como llevo tantísimos años en la directiva de la Asociación de Peñas, pues siempre me tienen cogido. Como les digo yo, yo haré lo que pueda porque para mí, mi Semana Santa y mi tamborada son los más grandes que hay. Y entonces resulta que yo me presto a todo, a todo lo que yo diga y lo que pueda hacer, claro. Porque desde muy chico yo con mi tambor y mis cosas, mis recuerdos, mis procesiones, porque yo también he sido nazareno y tamborilero. Y lo tengo claro. Y nada, y aquí me tienen cogido. El sueldo, buenísimo. Con que me junte con ellos y hablemos de tambores y hablemos de esta Semana Santa. Y el domingo que vamos de viaje a tocar el tambor, ojo que estoy, que no vivo ya. La Real Cofradía del Dolor celebra su 75 aniversario con numerosas actividades. Uno de ellos será el estreno de Dolor, una película de Ismael Olivares en un acto coordinado por Alberto Alfaro donde se dará protagonismo a las tres imágenes de la Cofradía. Será el próximo 4 de marzo en el Teatro Victoria. Como saben, la Cofradía de Nuestra Señora del Dolor está inmersa en la celebración del 75 aniversario de la fundación de esta. Y a lo largo del año 2023 se van a cometer una serie de actos, de conciertos, que ya les digo que a lo largo del año 2023 tendrán la oportunidad de disfrutar de ellos. El mes de enero ya empezamos con estos actos, se han prolongado en estos dos meses. Pero lo que hoy nos trae aquí es el estreno del próximo 4 de marzo de Dolor, una obra dirigida por Ismael Olivares y la coordinación del acto correrá a cargo de Alberto Alfaro. No me siento nada protagonista del acto, yo creo que el protagonismo del acto, y así lo entendí yo desde el momento en que se me hizo el encargo por parte de la hermandad, el protagonista del acto lo tiene la película que ha hecho Isma, que es fantástica lo que hemos tenido ya la suerte de verla. Podemos decir que es una maravilla, que va a emocionar muchísimo, que va a gustar muchísimo, creo que no solo a los cofrades de Nuestra Señora del Dolor, sino que a todos los que amen a la Semana Santa de Jean, creo que se va a quedar una pieza videográfica en la memoria de todos los sellineros para siempre con la película que ha hecho Isma sobre el dolor, en este caso el dolor de una madre. En el acto de presentación se hará repaso a la historia de la hermandad, recordando a Antonio Millán Pallares, fundador de La Cozabina. En mi caso la coordinación es vestir un poco el acto para que el protagonismo lo tenga ante toda la película, haciendo un pequeño recorrido por lo que ha sido la historia de la hermandad, muy sencillo, muy cortito, pero muy emotivo. En ese acto va a participar toda una serie de personas. Empezaremos con lo que yo he llamado el principio, que es recordar un poquito a la gente cómo comenzó esta aventura, este sueño que tuvo en su momento Antonio Millán Pallares de poder traer a esa Virgen de allí y de poder volver a llevar a cabo la procesión del silencio que había desaparecido casi un siglo antes. Bueno, pues contamos un poquito cómo fue ese encuentro de don Antonio con la Virgen por primera vez, cómo fue con el escultor, con Fernández Andés. Se interpretará un poema de Alberto García Soria y el acto terminará con la proyección de la película. También Alberto García Soria ha escrito un poema justo para este 75 aniversario que también lo interpretará él en directo. Eso será un poquito el acto, pero os vuelvo a repetir que todo se ha pensado y se ha diseñado para que el gran protagonista del acto sea la película. Tanto es así que no disponemos del escenario, sino que se va a proyectar sobre la pantalla grande del cine y se va a proyectar en formato cine. O sea, que la gente que lo va a ver, va a ver la película como si estuviera en el cine. Bolívares ha intentado empatizar con el público creyente y también con el público ateo en una propuesta vanguardista. Nosotros cuando recibimos el encargo, porque nosotros los vídeos de Semana Santa los preparamos con uno o dos años de antelación, cuando recibimos el encargo el año pasado, yo les propuse... Bueno, la verdad es que la cofradía siempre como que nos dio mucha libertad para poder crear. De hecho, han habido muy pocas correcciones en los últimos test de vídeo que hemos hecho y nos dio como un montonazo de libertad para hacer una pieza con la que yo, bueno, el equipo y yo nos sintiéramos cómodos, porque yo que realmente, aunque es verdad que en estos últimos diez años, tras silencio, he hecho muchas piezas de Semana Santa, no soy un gran cofrad, eso es sabido un poco por todos, no soy un gran... o sea, bueno, por no entrar en materia, pero yo no soy un gran creyente, ¿no? Entonces, optaron por mí, algo que les honra y les llena de valentía, optaron por nosotros para hacer un vídeo en el que estuviéramos cómodos y en el que mostráramos un poco de vanguardia en la Semana Santa. Nosotros hemos querido hacer un vídeo que rompa un poco con lo ortodoxo, que son los vídeos de Semana Santa que todos conocemos y que todos hemos visto por toda la geografía española. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, sin contar mucho, que sabéis que no me gusta contar mucho, es romper ese tipo de vídeos y contar una historia en la que tanto el creyente como el no creyente pueda empatizar con la historia. Para romper con los vídeos tradicionales se ha intentado contar la historia de una madre y su hijo con un sistema de grabación poco habitual. Hemos hecho una historia en la que, a través de imágenes rodadas en anamórfico, que es una técnica que se usa, bueno, el anamórfico es estas pelis western que se ven con las luces que destellan alargadas, eso se va a ver muy poco en allí ni en España, apenas se rueda en anamórfico, es una técnica muy cara, muy costosa, que por supuesto agradezco el esfuerzo enorme que ha hecho la cofradía en que podamos traer estas lentes, estas ópticas y estas cámaras. Está rodado en anamórfico, está rodado en slow motion, todo. A pesar de que es una cámara lenta, creemos que va muy fluido, esperamos que el público pueda conectar bien con el montaje y lo que hemos hecho es una historia donde acercamos a María a los hogares, a las casas, incluso la hacemos contemporánea, la hacemos a María cercana en tiempo y en forma, porque le hemos hecho un texto, una poesía, una narración donde podía hablar cualquiera de nosotros. Lo que ha dicho Alberto y también ha dicho Ismael, llama, o sea, toca mucho porque no hace falta ser cofrade para sentir lo que en el estreno del 4 de marzo se va a ver ahí. Es algo muy emotivo, algo como muy bien han dicho ellos que llega y todos somos o hemos sido hijos, los que tenemos hijos sabemos lo que se siente por un hijo y va a llamar, va a llamar mucho. Y yo viéndola tuve que parar un par de veces, estábamos haciendo una videollamada y yo tuve que parar porque me emocioné en varias ocasiones. Y a mis compañeros, los que han tenido la ocasión de verlos, que hemos sido solo tres, les pasó exactamente igual. Es muy bonito, yo recomiendo porque es algo único, algo nuevo, evidentemente solo podía hacer un ellinero como Ismael Olivares y yo recomiendo a todo el mundo que pueda y esté aquí el sábado que vaya a verlo porque es algo distinto, muy bonito. La película está pensada en tres actos, uno por cada imagen, el Cristo del Gran Poder, el Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Dolor, que también resaltarán en la presentación con actuaciones. Vamos a poner la película de Ismael Oliva, fragmentada en cuatro capítulos y entre cada capítulo le vamos a dar protagonismo a cada una de las imágenes de la cofradía, a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, a Jesús del Gran Poder y a Nuestra Señora del Dolor. Van a haber unas actuaciones dentro del acto, una de ellas será de Maite Ballesteros, que es una de las mejores coreógrafas que hay en Castilla-La Mancha, que va a interpretar en danza una saeta dirigida al Cristo del Gran Poder. Va a haber también un quinteto dirigido por Armentario, que va a ser también el protagonista de la música, va a ser el Cristo de la Misericordia y luego va a haber una canción de un ave María, compuesto en su momento por Manuel Alejandro, que luego lo hizo muy famoso Rafael, el cantante Rafael, cantado en este caso por Marta Saurín, que es una cantante murciana extraordinaria, que viene a ser un poquito representando a todos aquellos fieles que de una forma o de otra visitan la capilla de Nuestra Señora del Dolor y que la visitan para pedirle, para rezarle, para que les acompañe. Es un videoarte, es una técnica mucho más moderna. Tiene aproximadamente unos 19 minutos. Como dice Alberto, va a estar fragmentado el acto en cuatro capítulos. Nosotros contamos, más que hablando del dolor, hablamos de María y la relación que tiene María con Jesús. Esa relación, nosotros, o el espectador, cuando lo vea, la va a extrapolar a la que tiene con sus padres y con sus hijos. O queremos que conecte de esa forma. Hemos hecho un video de mucha vanguardia, muy arriesgado en este sector, que es la Semana Santa, muy, muy arriesgado, y creemos que va a exportar tanto la Semana Santa de Yín como la Semana Santa Española fuera de las fronteras, porque creemos que hemos ideado un texto que puede verse en China, que puede verse en Nueva York y que, por supuesto, puede verse aquí. Vamos a ver si hemos acertado. Nueva campaña de recogida solidaria en el colegio de la enseñanza para la población civil ucraniana, que sufre las consecuencias de la guerra después de más de un año de su inicio. Ha sido una sorpresa para mí porque aquella vez se volcó pueblo entero y tras un año quiero empezar otra vez la recogida de ayuda humanitaria, que será dos semanas. Empezamos el lunes, este lunes que viene, hasta el día 10 de marzo. Y el punto donde se pueden llevar las cosas es la capilla del colegio de enseñanza, que es antigua compañía de María, en el horario escolar de lunes a viernes. La población civil necesita sacos de dormir, medicinas, productos de higiene personal y alimentos no perecederos que no estén envasados en cristal, para así facilitar su traslado. Sobre todo yo sé que esto es muy difícil de encontrar porque yo no quiero dinero, yo quiero que la gente, si tienen posibilidad, traen las cosas. Piden mucho los torniquetes, los torniquetes, sacos de dormir, piden mucha medicación. Medicación, medicación me refiero a lo que quita dolor, antiinflamatorios, tranquilizantes, todo lo que se puede conseguir, productos de higiene personal, como la otra vez que eran champú, pasta de dientes, cepillos, geles, compresas, etc. Y también la comida no perecedera. Lo único, si alguien puede llevar la comida no perecedera, que no sean en bote de cristal, porque luego al transportar, eso le cuesta mucho más porque se puede romper. La promotora de la iniciativa ha realizado tres viajes a su país de origen y cada vez los civiles tienen más necesidades con esta guerra que les está quitando todo. Hago esta campaña porque acabo de volver de Ucrania. Yo estuve allí la última vez, fue ahora en febrero. He vivido un bombardeo el día a día que bombardearon mi ciudad y yo las historias que contaban las chicas he vivido yo también. Ahora me cuesta dormir porque totalmente diferente lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos escuchando de gente que viene y cuando tú estás allí. Y lo vi mucha pobreza, la gente le cuesta comprar cosas porque las cosas han subido el precio. Mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente también tiene muchos familiares que están en combate. Por eso quiero ayudar a la gente civil. Emiliano García Page ha hecho un análisis de las expectativas a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. Ha explicado que solo habrá representación de tres partidos en las cortes regionales. Con esta ley, evidentemente la situación hace lo siguiente. El mapa es sencillo. Es muy posible que solo pueda haber representación del PSOE, del PP y de Vox. Están muy lejos de tener opción a tener diputado, tanto Ciudadanos como Podemos. Lo cual hace, sincera y llanamente, que la diatriba sea muy sencilla y al mismo tiempo muy de vértigo. O el PSOE tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impone el PP y Vox. Y es posible, esto de dar las cosas por ganadas. Es perfectamente posible, perfectamente posible. De manera que casi, casi, las encuestas van bien, tenemos una expectativa buena. Pero de verdad, créanme que no hay día que no piense que realmente les pueden sumar los esfuerzos. Sobre todo porque Podemos en esta región han nombrado un candidato que dice que hay que echarme a mí. O sea, que si hay que echarme a mí y hay que echar al PP y a Vox, se quedan con todo el Parlamento. También ha opinado sobre la moción de censura que presentará Vox en el Congreso de los Diputados. A mí me parece tomarse a cachondeo el Congreso. No es serio. No es serio. ¿Se están riendo de las instituciones, presidente? Por completo, esto, por favor. Por favor. O sea, se pasan el día diciendo que este es un gobierno socialcomunista. Y ponen a un comunista. O sea, el problema no es que quieran quitar a Pedro Sánchez, que seguramente ahí tendrían más votos en el Congreso. Porque el PP en vez de abstenerse les apoyaría. El problema es que, pero ¿qué proyecto significa de seriedad para España que un partido como de extrema derecha plantee al que mantuvo la bandera del Partido Comunista cuando se legalizó por Suárez? Con todos los respetos. Es más, me acuerdo mucho de los militantes históricos del Partido Comunista lo que deben estar pensando. Y la vergüenza que deben estar teniendo. De que alguien que les ha representado haya caído a ese nivel. A mí me parece una falta de respeto al sistema democrático, al Congreso de los Diputados. No puede plantearse, por mucho que odiese a Pedro Sánchez, no puede plantearse que la alternativa a este país es mejor con una persona. Ya no solo porque tenga 90 años, sino porque claramente, desde mi punto de vista, no está en condiciones. Es el momento de conocer la información meteorológica para mañana jueves gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. De cara a mañana en la provincia de Albacete tendremos aviso amarillo por riesgo de heladas en zonas como Albacete Capital con menos 4 grados. Y tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando valores de 12 grados de máxima en Egin y Albacete, 11 grados en Tobarra y Albatana, 10 grados en Onturo, 9 en Fuente Álamo. Como el viento será flojo de noroeste con intervalos más intensos en horas centrales del día, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy, para cerrar nuestro informativo, se quedan con el tráiler de la película Dolor de Ismael Olivares. Muchas gracias por su atención y que sean felices. El día que tú naciste, murió parte de mí. Porque no hay día en el que no mira hacia arriba y no estés. Porque te encuentro en todas partes. En cada rincón, en cada gesto de amor, en la luz, en los colores, en el esfuerzo. Aquel al que le invadió el miedo ordenó tu búsqueda para darte muerte. Buscaron a todos los recién nacidos en Belén y los asesinaron. Treinta fueron los niños. Treinta fueron las madres que no encontraron consuelo en aquella matanza de inocentes. Tu último grito no fue por las heridas. Tampoco por la humillación ni por la sed. Fue un grito de victoria. Querido hijo, esta es la carta que siempre quise escribirte. Oro para un rey. Incienso para un dios. Mirra para un muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!